Te invito a ver ahora la tabla de posición y la próxima fecha, atención porque estaremos mostrando aquellos rivales que están ahí peleando con unión, cómo salieron y cómo van a jugar la próxima fecha. Puedes vender, cualquier oferta es buena si quieres poder, y qué fácil es abrir tanto la cancha. Hay que seguir adelantando, hay que seguir viniendo la cancha, hay que seguir apoyando este proyecto que está más que interesante para este año para tratar de volver a Primera División. Así que te invitamos a hacerte socio, es rápido y ágil, así que mirá cómo lo hacemos. ¡Suscríbete al canal! Unión es mi casa. Acá crecí y me formé. Sentí que me necesitaban y decidí volver. Nosotros te necesitamos a vos. ¡Gracias! 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 64 fue, porque yo lo vi salir campeón de la Unión en el 66, yo siempre venía a la redonda, y sí, fue para esa época, 64, 65. ¿Comenzó jugando en las inferiores? No, comencé jugando en el fútbol mosquito, porque antes las inferiores eran de 9 años, 9, 10 años, y eran 2 años por categoría, estaba la octava, la séptima, la sexta y la quinta, y como yo no tenía edad todavía, venía a jugar el fútbol mosquito, que eran las pelotas grandes esas, como de playa, esas pelotas grandes que vos la agarrabas y te acercabas al arco y pateabas, en la pista de adelante, viste donde está el gimnasio, ahora donde está el gimnasio cubierto, y de ahí empecé a jugar, y después me vine a probar acá la cancha auxiliar, donde eran las pruebas, y bueno, me vio Doñato Grasso, pero aparte él me había tomado los datos todos, y yo vine porque yo siempre vivía acá atrás del club, a 7 cuadras vivía yo, y vine una vez y me puse a hacer fútbol y hice, no me acuerdo, pero hice 7, 8 goles en una práctica, y después tuve como 15, 20 días que no vine más, yo venía a jugar, viste, como todos pibes. ¿Quién fue el técnico que lo pone en primera después? El técnico, a mí el primer técnico, el que me iba a poner y justo lo echaron, en ese momento había sido Pipo Ferreiro, te estoy hablando del año 76 creo que estaba Pipo Ferreiro, 76, principio 77, y no pudo ser, después vino Cacho Cadar, y se va a Cadar y creo que agarra Reinaldo Volker, a mí el que me pone en primera es Reinaldo Volker, en el 77. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!